Música Este es un subwoofer de 6.5 pulgadas de la marca Genius, en competencia de SPL, en la categoría Es una caja acústica optimizada para este tipo de competencias de SPL El competidor es Jaime Medina Esta caja viene representando al Team Genius México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Puedo iniciar la prueba de S&P. Ahí va la primera prueba. Un solo bajo de 6.5 pulgadas. Un solo bajo de 10.5 pulgadas. Un solo bajo de 6.5 pulgadas. Un solo bajo de 10.5 pulgadas. Un solo bajo de 1 pulgadas. ¿Qué tal se escuchó la vibración que generó este pequeño subwoofer de 6.5 pulgadas de la marca Genius? Vamos a ver cuánto pegó. Vamos a ver cuánto pegó con este pequeño bajito de 6.5 pulgadas de la marca Genius. Ahí está, 150 puntos. ¿Qué les parece? 150.73 decibeles con un pequeño bajito de 6.5 pulgadas de la marca Genius ellos son el Team Genius Audio aquí presentes en el evento de Salamanca Guanajuato